Vamos a traer una palabrita del Señor, amén, que nos hace falta a todos y estaba sintiendo que en esta mañana y en estos días que hay un mensaje muy claro y que va a ser muy interesante si llegamos a todos los versículos, ¿no? Si no, pues bueno, hasta donde Dios diga. Y es el mensaje de escapa por tu vida. Estamos en un tiempo en el cual estamos viendo las señales de la venida del Señor, las turbulencias que está habiendo en el mundo, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel y bueno, y están hablando de China que quiere invadir Taiwán y yo no sé cuántas cosas, ¿verdad? Ahora, frente a toda esta ola y luego aparte toda la ola de pecado que hay en todo el mundo, realmente es terrible, ¿no? Y cuando llega el momento crucial que nos acercamos más a la venida del Señor, nadie va a poder hacer nada por ti. Por mucho que yo quiera a mis hijos, a mis primos, a mis sobrinos, por mucho a mis hermanos, por mucho que yo los quiera, en el momento crucial cuando el Señor viene, no puedo hacer nada por ellos, ni tú tampoco puedes hacerlo por mí. Aleluya, porque la salvación es individual, es personal y cada uno es que vamos a tener que dar cuenta. Por eso, la parábola de las diez vírgenes, cuando nos habla de que cinco se quedan y cinco se van, es debido a que no han cuidado su vida, ¿verdad? Cinco de ellas no tenían aceite. Y sinceramente yo lo vengo diciendo hace tiempo, no de ahora, que la iglesia a nivel general, a nivel universal, está fría. O sea, todos sabemos que Cristo viene pronto, porque nos damos cuenta, pero sin embargo hay una frialdad y también hasta a veces hay una aceptación del pecado. Las personas que espiritualmente no andan correctamente, no se dan cuenta de los tiempos que estamos viviendo, ni se van a dar cuenta. El Señor vendrá a las nubes, tocará la trompeta y seguirá. Esto es un rollo. Aleluya. Grita fuerte, gloria a Dios. hermanos, porque la palabra de Dios habla que estas cosas hay que percibirlas espiritualmente, ¿verdad? Y no se puede, la carne no puede percibir esto que sucede. El enemigo va a tratar de dañar de todas las maneras posibles. Va a querer dañarte tu vida espiritual, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, sea por donde sea, va a tratar de dañar, porque lo que el enemigo no quiere es que Cristo venga y te vayas con Él. Entonces por eso digo que hay que escapar por tu vida, porque lo único que podemos hacer por aquellos familiares, amigos, que no quieren entrar en el Señor es orar. Orar por ellos intensamente, grita fuerte y amén, porque no podemos ponerles una pistola, o te convierte o te mato. ¿Verdad? No, porque, a ver, oye, duele. Pero no podemos hacer nada. Ni siquiera, mira, El Señor ama a nuestra familia más que a nosotros. ¿Sí o no? El Señor puede hacerlo todo, claro, pero no, el Señor no obliga la voluntad de la persona. La voluntad, Dios ha dado el libre albedrío. Y cada uno, con su vida, claro, toma la libertad que quiera, pero luego pagará con el Señor. Bueno, por eso recordáis cuando, luego leeremos la palabra si hay tiempo, por eso recordáis que una ocasión nos conté que yo estaba testificando, estábamos haciendo hace años ya de esto, una operación de trámites. Y bueno, pues, vamos a tomar algo mientras que había que... Ahora cuento esto. Y estábamos tomando una Coca-Cola y resulta que tenía conocimiento del Señor, el que estaba enfrente mío, porque tenía familiares. Pero yo le noté, aunque él no me dijo nada, pues, parece ser que le gustaban los hombres. Entonces, bueno, pero yo seguí hablando, y entonces él, no sé cómo salió, porque como tenía conocimiento de la palabra, y dije, bueno, sí, Dios estableció el matrimonio, porque Dios a Adán, pues, le dio Eva. Dice, pero pudo ser Esteban. Dice, pero mira, Dios no lo hizo así, Dios hizo un hombre y una mujer, ¿verdad? Y entonces, hablando acerca de la salvación, y dije, ¿por qué? Decía, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que condenar? En otras palabras, me estaba diciendo. Y dije, vamos a ver, porque, mira, escúchame, Dios manda en su casa. Dios manda en su casa. Y Dios ha establecido un orden. Entonces, claro, tú con tu vida, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios te ha dado doble al bedrío. Pero claro, Dios advierte, si tú vas por ahí, te vas a los infiernos. Es tu voluntad. Porque Dios ha establecido una ley. Y todo el que entra en su casa, de forma desordenada, no puede entrar. Porque si en mi casa viene un ladrón, bueno, yo, claro, le voy a cerrar la puerta, pero otro le va a dar un estacazo. ¿Por qué? Porque no quiere que entre. O si en, o por ejemplo, vas a una casa, y llamas a la puerta, ven y te plantas, como has venido al mundo, ¿qué te puede pasar? No, 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 claro. Dios ha establecido un orden. Y en su casa, pues, Dios dice, oye, si tú quieres entrar al reino de los cielos, es de esta manera, como yo he establecido. Dar un aplauso al Señor, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Y a su nombre, sí que es importante, hermano, estamos en este tiempo, ¿verdad?, cuando estamos viendo lo que sucede. Y vámonos a ir a Génesis capítulo 19, y quisiera ver si luego nos da tiempo algunos versículos más que son muy interesantes. Es decir, capítulo, Génesis capítulo 19, versículo 12 al 17, hablando acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dijeron los varones, los ángeles, aló, tienes aquí algunos más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, atención a esto, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Atención, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, atención, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y tan fuerte, amén. Ahora, tú fíjate, le está diciendo, no mires atrás. ¿Quién fue la que miró atrás? La esposa. Y se convirtió en estatua de sal. Es un castigo de Dios, porque estaba anhelando lo que dejaba atrás. Hermano, si Cristo viene, a mí no, Dios mío de mi vida, reprendo todo en el nombre de Jesús. No voy a volver la mirada atrás. Gritan fuerte, amén. Porque a mí las cosas de este mundo, nada de nada. Pero es una advertencia, escapa por tu vida. Ahora, tú fíjate que los yernos les es avisado de que viene una destrucción. Yo entiendo que los yernos, posiblemente, pues, habían escuchado hablar a Lot y a las hijas acerca de quiénes ellos creían, porque la familia de Abraham y toda la familia eran creyentes en Jehová. Pero, cuando llega este momento, tú fíjate un momento tremendo, culminante, que va a acabar con la ciudad, y les avisa, se burlan. ¿Eh? Se burlan. Aleluya. Yo te voy a decir una cosa. Hoy día, hay muchos burlones. Hay un hermano que, a ver, puede ser un poco exagerado, es verdad, hermano Garilí, un poco exagerado, pero dice la verdad. Está anunciando constantemente que Cristo viene pronto, que Cristo viene ya. Bueno, pues, él dice que muchos, mucha gente, muchos, hermano, ay, hermano, tú siempre estás que, con esto de la urgencia y con esto, no sé qué. Y dice, hermano, pero si yo lo estoy diciendo porque lo creo, ¿verdad? Y es que el Señor está a las puertas, pero hay gente que se burla. Y dice, estos están siempre igual, hombre. Están siempre igual, y Cristo no viene. Y son creyentes. Espero que tú estés a la expectativa. Por el tan fuerte, amén. Y es que se me ha dicho que es un hombre que se me ha dicho que es un hombre que se me ha dicho. Gracias por ver el video.